Bienvenida a tu momento de placer absoluto. Ese par de minutitos que te tomas para ser completamente libre y dejar salir ese lado travieso y perverso que todas llevamos dentro. Seguimos hablando de esos tremendos galanes a los que no habíamos podido saborear porque los sacaron antes de que estos ojitos se posaran en ellos. Uno de esos bombones es Julio García, quien a pesar de que salió de la competencia por lesión, nos demuestra que ese cuerpecito está mejor que nunca. Y cómo no decirlo cuando nos regala postales dignas del más sexy calendario. Mira nada más esos fuertes y baroniles brazos. ¿A poco no morirías de pasión al ser cargada por este caballero medieval? Ya que si lo tuyo, lo tuyo es más lo pasional, vamos a practicar un jueguito de roles. Amiga, corre por tu disfraz de Alicia para que Julio te lleve al país de las maravillas con ese par de increíbles y musculosas piernas. Ya vestida de Alicia y en pleno rol, vamos a ver una verdadera maravilla que Julio nos tiene bien escondidita, pero que todas queremos descubrir. Vamos más abajito para ver ese gran y bello tatuaje que Julio muestra solo para provocar más este calorcito que ya nos tiene al borde de la demencia. Y dejé la mejor parte reservada para el final. Ese lugarcito en el que deseamos posar nuestra cabeza y contar uno por uno cada cuadrito. Claro, ese hermoso torneado y sensual lavadero que Julio nos regala para, ahora sí, terminar de desatar la lujuria por completo e imaginar las escenas más candentes que nuestra mente pudiera conseguir. Como siempre, te invito a manifestarte en nuestras redes arroba todo un show MX para que nos digas a quién quieres postular para el Power Powers del día. ¡Gracias!